¡Suscríbete al canal! Un misterio para ti Conquistarte fue un honor Insaciable como un loco por tu rock and roll Si me dejas te diré Lo que quiero hacer contigo, nena Ven aquí y escúchame Bailando, me moriría Bailando, con tus caderas moviendo Y mi garganta cantando Sueños trágicos he conseguido distinguir Entre copas frías y mil noches sin dormir Juntos, hagámoslo Pulsemos fuerte el corazón Sin pedir permisos y sumisos al amor Si me dejas te diré Lo que quiero hacer contigo, nena Ven aquí y escúchame Bailando, me moriría Bailando, con tus caderas moviendo Y mi garganta cantando Bailando, bailando Bailando, te pediría bailando Que el resto de nuestras vidas Lo pasemos bailando Lo que quiero hacer contigo, no 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 Bailando, me moriría bailando Con tus caderas moviendo y mi garganta cantando Bailando, te pediría bailando Que el resto de nuestras vidas lo pasemos bailando